Gracias a todos ustedes, expresidentes, desde don Enrique C. Grimm hasta don Carlos Fierro Portillo, pasando por todos y cada uno de ustedes, ha puesto un peldaño para llegar a esto. Por eso esta noche me da muchísimo gusto ver esta casa llena, esta casa del comercio llena. Esto, precisamente, amigos, es canapo. Esto es lo que todo presidente y toda asociación quiere.